Péndulos de aguardiente en copas blancas Mis labios son marionetas en el vidrio Una corriente de río suave me lleva Todo lo que veo es tu mirada No puedo abrir los ojos de nuevo Un beso inmenso me lo impide La felicidad es un segundo escaso a veces Y el único color es el rosa de tu piel A veces existen momentos Que no los destroza una pena A veces los momentos son tan bellos Que se convierten en bellas condenas Busco un latido en la izquierda de tu pecho Y lo encuentro en tus manos cuando te toco Se expande a lo largo de tus suspiros Y regresa a mí desde tu beso estrecho Y cuando abra mis párpados de nuevo Estaré en medio de tus grandes sonrisas Y yo veré tu rostro esplendoroso de nuevo Y seré feliz de volver a verte de nuevo A veces existen momentos Que no los destroza una pena Que no los destroza una pena A veces los momentos son tan bellos Que se convierten en bellas condenas A veces existen momentos Que no los destroza una pena Que no los destroza una pena A veces los momentos son tan bellos Que se convierten en bellas condenas Que se convierten en bellas condenas